Como siempre yo creo que solamente me puedo pasar hasta el normal, el difícil, ahora si que me faltarían personajes, eso que tengo a ver su vida, solamente me puedo llevar a Tignari, bueno yo creo que me voy a llevar igualmente mi Kirara, tenemos a Chinkyu a Laila, bueno capaz los ocupe, yo creo que vamos a agarrar una C6 de Kekin de aquí de nuestro compita Wada Creeper y vamos para allá, Mr. Bono no sirve en tanto pero bueno vamos a agarrar un personaje de azar por si tenemos que hacerlo diferente desde el principio, vamos a agarrar a Kolei y esta me gustaría, aquí hay una strat que siempre sigo, es primero llevar a Yae, después a Tignari y para dejar a Yae de nuevo acá en el electro, en el pajarito, así que bueno vamos a llevarnos a Yae primero como digo, pero con esta señora tal vez está bien llevarse a ella, no sé, de adorno y así empezamos esta Kolei, esta Kolei pega y solo se cade, solamente una elemental, abarca la ulti y si se cade la ulti, no está nada mal y tiene bastante margen de mejorar de aquí me voy a llevar a Liza, me voy por este pues, por ahí está el pajarito, de ahí puedo agarrar otra, venga dale, de aquí la intermedia nos llevamos a Tignari, Kolei y me llevo así la viajera, la viajera, voy a llevarme al personaje, uy que Kolei, que vamos con el pajarito, yo lo siento por Kolei pero la voy a dejar ahí voy a llevarme a la furra, la brujita, el mandados y la otra furra le doy la viajera pegada en 10k también venga, pero me voy a llevar a Benito por si tengo que combinarlo con Chanlin y ya si acaso ahorita a Chinkyus porque ya no tengo nada, cuesta 40 este, vamos a agarrarlo, uy esta, ya tengo un buffo de esto este está cabrón porque por decirlo las tarjetitas que me dan buffos de reacciones costarían 10 menos pero el de personaje 10 más, pero voy a agarrar esto, me dan 90 uy no voy a dar nada, hambre, y de nuevo nos llevamos esto, esto, esto y esto yo creo dale pues, y bueno Laila casi que igual que Kolei, lo siento muchísimo, ya solamente queda Laila por lo que no y está carísimo de hecho hubiera estado bien que hubiéramos agarrado la anterior carta que dije, porque este sería en 40 pero bueno, da igual, de aquí es la penúltima por lo que puedo darme el lujo de desperdiciar lo que quiera lo siento Klee ojo mi Benito también haciendo daño, después de que ya le puse prop, hambre me encanta el daño que hace, el DPS que tampoco es una locura, pero ulti de 40k y elemental, que ni siquiera hace subida, eso también, tenemos que subirla poquito a poco pero mirá, ulti de 38, ulti de 38 y elementales de 15 14 y aquí ya puedo terminar, vamos a terminar rápido venga, bueno Laila, 20, 20 se utilizaría más que Klee, la verdad y aquí básicamente vamos a llevarnos lo mismo y pega esos 16k por decirlo sin reacciones, como pegar a Grombo Aforizado venga, venga, rapidito thank you, thank you tengo 2 de 4 y bueno, como siempre, al acto 6 jamás me lo he pasado a 7 y el 8 como quisiera que me diera una Fish pero bueno, 440 proto gemillas unos cuantos materiales y tal y no sé si puedo comprar más poses de los personajes que tenga venga, creo que no salió ninguno uy, tenemos el de Kandas no, pues el de Kandas yo creo que se lo voy a comprar Gorou también lo tenemos pero es que Gorou está muy simple hermano y de hecho que pongan poses de las animaciones que ya tienen los personajes Wookies de la de Jin está bonita pero igualmente tiene una animación con con esta cosita que pongan algo como esto ya, cambia completamente el personaje y esta pose creo que también ya la tiene Noel pero bueno, tampoco es como que se vayan a ir así que voy a dejarlo ahí bueno, eso sí que siendo lo mismo a excepción de Kikin y Songli y todavía no he llegado al nivel 8 de amistad con Hirara ha llegado la hora de darle un poco de amor a esta señora esto no lo voy a subir, ¿no? solamente tiene daño de absorción del escudo así que creo que la ulti y los básicos los vamos a subir pero la elemental no porque básicamente creo que no la voy a ocupar nunca así que bueno uno de los básicos otra de la ulti otro de lo básico ulti básico ulti me gusta mucho como este signito se ve muy guapo básico ulti básico necesito subirla hermano venga, venga un poquito más de vida vamos a subirla al máximo y prosigamos con los talentos voy a darle casi que prioridad a la ulti la elemental también haría daño pero prefiero llevarla un poco más ya sea de peso support de rapidín por decirlo y ya poco a poco voy subiendo los básicos así igualmente como le hice con Woba y la elemental de Benito tenemos que subirla de nivel pero mínimo ya está 8-8 que ya está aceptable y bueno esto mira me sobró algo pero grises no quiero gastar porque si van a ser importantes para los demás y de nuevo aquí me tocaría el dudarle dejamos esto porque esto es para DPS o lo llevo más support que igualmente haría DPS si la llevamos con ¿cómo se llama? con prop que más o menos así la estoy llevando con todo de vida pero con prop pero esta le aumenta el ataque normal y cargado que se queda un poquito más DPS y podemos refinarla todavía no sé ahí veremos dijo el ciego vamos a pedirle prestado aunque sea este de 14 de prop tantito al chingyuu hice 13k creo y se me acabó antes de ulti de chanlin muy rápido por lo que tocará probar maybe los básicos de chingyuu o algo o sea que acaso no sé si bloom oye hermano no subió tanto pero que hice 13k la otra vez pero uff prefiero mil veces la morenaza pero y si me armo un ferminet o le doy más más amor a un ferminet que y acá andas es que la verdad en tema DPS o o me lo puedo ir incluso perma que no va a ser perma porque va a romper el hielo pero estando mal armado como lo tengo ahorita que lo llevo 49, 148, 125 con esta mamada pero lo llevo con no va del invierno y no lo llevo con pale flame que podría nombrarlo pale flame pero falta que me toquen buenos artefactos de de llamas albinas entonces bueno no sé DPS le faltaría aquí que podríamos rascar si quisiera utilizar más a la morenaza pero uff hermano es que no sé 100 cero y con los personajes que tengo para llevarlo para un show que hizo que saque su mayor daño lo veo complicado aprendí del pasado así que bueno vamos a enseñar las proto gemillas tenemos 108,027 proto gemillas 201 deseos del permanente llevamos 97 deseos del promocional más o menos estas proto gemillas alcanzan para 675 deseos son como 7 pitis no sé si llegaría a sacar un personaje C6 pero más o menos 7 5 estrellas tengo y dependiendo de la suerte de que me salgan early que me salgan doble o lo que sea yo creo que un C4 por ahí llegaría a sacar si me propongo a sacar un personaje pero por el momento no hemos guardado todas las insignias geo y tenemos 139 lunitas igualmente en esta cuenta no se ha gastado ninguna luna y también lo mismo con las cajitas que nos dan por completar el abismo ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.